Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video, review de Macherrambo. Vamos a intentar romper esa virigilidad que tiene con la camiseta del Barcelona. Arme este equipo de la BBVA, voy a acompañar a Mascherano y tratar de convertir un gol con él. Con esta carta TOTS que es de central, pero lo voy a utilizar en la función de doble 5 junto con Enzo Pérez. Para intentar tratar de meter un gol y poder convertir con Macherrambo. Va a estar a cargo absolutamente todo. Tiro libres, lejanos y cortos, penales, todo. Hay que lograr convertir un gol con Macherrambo y hay que tratar de verlo festejar. O sea, nadie sabe cómo podría festejar. Amigos, recuerden, todas mis redes sociales las tienen en la descripción del video. Los invito a que me sigan para estar mejor conectados y que las respuestas sean mucho más rápidas. También recuerden, si quieren comprar monedas en la descripción van a encontrar absolutamente toda la información. Vamos a ver qué onda. Vamos a salir a cancha, a dejar la vida y tratar de convertir una pepa. Una pepa con el jefecito Macherrambo. ¡A Macherrambo yo vengo a alentar! ¡A Macherrambo yo vengo a alentar! Estás haciendo cambio. ¡Dale, capo! A ver. ¿Te gusta la League One? ¡Ya se juega, hermano! A ver, dásela Macher. Si Macher se saca uno... Era sacársela encima, Macher. ¡Bien, Macher! No está Macher. No, chau. 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 No, Macher. ¿Pero qué tenés ahí, Macher? ¡Un Wander, hermano! Claro, van todos. Van todos porque habemos golón de Macher. Mirá. No, no, no. A Cari, pero golón. No digo gol. Golón, jefe. Me vuelvo crazy, hermano. ¡Pero Diego Armando Macherano! ¡Me vuelvo loco! ¡Jefe! ¡Pero mirá lo que sos! ¡Pim! Ahí. La araña duerme acá y yo sí pime, jefe. ¡Sos crack, jefe! En 18 metió dos peponas. Ojo Macher Rambo. Busquémoslo a Macher Rambo. Ahí jugamos con Macher Rambo. Se viene. Se viene. ¿Opsay? ¡Ay, Macher, querido, hermano! A ver. Estás confiado, hermano. Metiste dos querés la pelota, ¿no? El freno que se comieron esos dos. ¡Socra, Macher! ¡Te llevó la pelota, hermano! El freno que se comieron los dos centrales. Le clavé el L2. Acá, mirá. No, no, no. El olor a goma quemada que metieron entre el 3 y el 30 fue, pero épico, Macher. Aprende de Macher, Griezmann. ¿Te gusta el mate? ¿Eh? ¿Te jugás al grande té? ¡Pégale como Macher, hermano! Te faltó un toque de sopita. Me pareció, ¿eh? ¡Pero correte que estamos jugando! ¡Pero correte que estamos jugando! ¡Llegás, jefe! ¡Ay, jefe! Es que tiene menos ritmo que el arroz con leche tiene. ¡Sí, señoras! ¡Sí, señores! ¡Partido completado! ¡Macher Rambo peló el pene rabo! ¡Ahí está el jefecito! ¡Me vuelvo loco! ¡Vas a buscar el balón, maestro! Porque ha metido tres pepas. Ahí se cruzó uno, maestro. Correte que lo estamos firmando a Macher Rambo. Quiero ver ese momento de la pelota. ¡Ahí va! ¡Me vuelvo loco! ¡Hatrick con esa casaca! ¡Macher Rambo! ¡Sos Dios, hermano! Hemos conseguido la tripleta con Macher Rambo, con su carta versión Tots. Y hemos logrado conseguir tres goles con la camiseta del Barcelona, con la que todavía no ha podido convertir goles. Y ahí lo ven. O sea, muy buena pegada. Miren ese festejo. Montaña humana arriba de Macher Rambo. Amigos, ya saben, a romper ese botón de like y suscribirse que me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Me gustaría que dejen en los comentarios qué otro tipo de review quieren para preparar, armar y traer de nuevo al canal. Ya saben, like, suscribirse. Muchas gracias por haberse pasado y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!